Camión Al verde fue Simón Chingue su madre de atrás No lo olvides Y andaba al 100 con esas pichas armas Tengo a 3 tirados, voy a tirar los 3 güeyes Me falta uno Simón Todos tirados, voy Todos, todos, voy Yo, voy, yo soy Aquí están dos, Mario Ah, yo los tiré, voy, bajas, eliminado Mira, ahí está ese güey, mira Ándele, güey Me lo tiré A los 4, me chingué, Lalo Ahí deja, Lison ¿A los 4, güey? A los 4, güey ¿Los que me mataron o no? Sí, güey, a los 4 que te mataron Los ennaipé a todos, güey Simón Vayan, recógenle todos esos güeyes, güey Ah No mames Mamé en el culo De aquí te cubro, Mario Dale, dale, dale Al tiro que no se es güeyes Ahí están los 4, Mario, güey Ahí los que van a matar Y aquí está la tienda Y aquí está ¿Qué es el sniper, güey? ¿A que a la torre, güey? Oh, güey, los agarré a todos bien bonito, mijo No puedo saber por qué no me grabé, güey ¿Qué es el paracaídas, güey? ¿El paracaídas, güey? Ok, Simón ¿Y aquí, qué hay de aquí, güey? Para que revivas a los... Ah Simón, a la tienda Yo fui, yo fui, yo, Simón, yo fui De hecho, necesito darte feria, güey ¿Para qué? Ah, es que así sabe esa madre ¿Ahí les caigo? ¿Ahí mismo o qué? Si quieres que le digan frente ¿Dónde daban las armas? ¿Para que agarres armas, güey? Simón Ah, no mames, ya me están andando, güey Voy a huir en el camión ¿De dónde, güey? ¿Aquí mismo, en las armas? Simón Simón en las armas Está a la derecha, Mario Está a la derecha No lo veo, márcamelo Ya lo vi, ya lo vi Sí, ahí va abajo uno del puente Ahí va a subir uno por ahí, Lalo Ahí va a subir uno, Mario Aquí, güey No mames, no traigo nada de pistola Ni alcancé a agarrar el pincel O por abajo Una de dos Simón Tú por la derecha, yo por la izquierda Me están disparando, no sé de dónde ¿Qué? Ya lo vi, ya lo vi, Simón Sí Sí No, pues no estoy viendo, payasas Yo sí, mamá No sé si vamos en esa cosa Nomás con escuchar esas paletas No Ahí está uno, Mario El que te decía, ahí está, güey Ahí No, güey Está escondiendo en la pared De lejos De lejos, no sé Ya lo tiré, ese güey Ya lo tiré, ya lo tiré Simón ¿Están abajo, no? Ya lo miré, ya lo tiré Ya lo maté, ya lo maté Simón, ya Simón Simón, vamos, lo maté Ahí está otro, ¿no? Aquí está uno Atrás de esa paleta Está uno, güey En amarillo Ahí está uno, atrás, atrás Pero ahí viene la zona Así que Amóles ¿En el camión, no? Sí, güey Ahí, si caigo arriba yo A ver, ¿quién maneja? Vámonos, pues Vámonos, vámonos Verde Verde Ah, ese güey Sí se quedó ahí Y ya se murió Ah, está bien Ah, está bien Ah, está bien